Háblale y dile cuáles son mis intenciones Es más, dile la verdad, que motivo y hay razones Con la cual, ay tú te escapas conmigo Conmigo Háblale, dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared En la pared Y háblale, dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Entre la pared Háblale de lo que hacíamos si te peleaba Háblale de lo que hacíamos si abandonaba Dile que así tú no puedes estar Conmigo te sientes bien mientras te hace llorar No quiero que nada te pase No quiero que sufra, quiero que seas feliz Siempre que estés pa' mí, yo voy a estar pa' ti Olvídate del amor, vámonos lejos de aquí Y háblale, dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Entre la pared Y háblale, dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Y anda, cuéntale Y dile cuáles son mis intenciones Más dile la verdad, que hay motivos y hay razones Por la cual en la noche te escapas conmigo Es que me besiste a ti y te gusta el castigo Que te beses, que te chupen los ombligos Dile que me gritas al oído que te hice mi mujer Que soy el que te llena de placer Que no hay nadie como yo y a nadie más Vas a querer que tú es pa' largo Que te cansate los malos ratos Que amor es como el nuestro tan escaso Háblale claro Dile a novio tuyo que no ronque Que si me ronca le man un fuletazo Y háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Entre la pared Háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Háblale de lo que sientes De lo que guardas en los dientes Que desde que te tocó no hay forma Que te calientes Que no quieres estar sola Pero si estás sin él Que tu mundo es de otro color Desde que yo llegué, my baby Háblale corto de mí Y de las veces que chingamos Y me vine dentro de ti pa' que se muerda Y se acuerde de cuando te la pegó Que el juego que la empezó Lo juegan los dos, cuéntale De cuando te busco al UPR Que se luta modo avión Cuando te bajo el cierre Y háblale Y dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Háblale Y dile cuáles son mis intenciones Emma, dile la verdad Que motiva y hay razones Por la cual Que tú te escapas conmigo Conmigo Día y él Con del negro y todo claro La voz del pueblo Dice los de Jerry Chipoy Los de Mayor Ascenso Is coming Alexio La Bruja Aumenta Records Los de Silencio La L Carbon Fiber Music Los del corazón negro Alexio La Bruja La voz del pueblo Ozuna Yoro Gazzini Egy La Voz Con la voz del pueblo Háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Yé, 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 yé Háblale Dile de tus sensaciones De cuando lo hicimos aquella vez Pegadito a la pared Yé, yé, yé Háblale